Me pidieron que les cuente un poquito más de mi journey, de cómo llegué a donde estoy, luego que les presentara a grandes rasgos que es free. Estudié leyes, no me gustó, pero lo estudié. Estudié maestría en leyes, me gustó un poco más. Saqué el bar de Nueva York, estaba trabajando en temas de tecnología y siempre me di cuenta que me gustaba más el emprendimiento, los negocios, el hacer negocios, que la parte legal. Sin embargo, la parte legal me ha ayudado muchísimo en el proceso de lo que he logrado, en específico en free, que ahora la veremos, que es una fintech, donde hay un componente legal por ser la industria financiera, una industria súper regulada, que conlleva un cumplimiento adecuado a las leyes y no es tan fácil como decir, voy a lanzar un producto consumer. Entonces, al final del día, tal es el mensaje que les quisiera dar, es que en el camino, si uno no está contento, puede cambiar. Lo que hay que buscar es lo que a uno le gusta y lo que lo hace feliz, pero que todo va funcionando para llegar a un camino y todo skillset funciona. Entonces, al final se trata de tirarse al agua y ejecutar. Les voy a hacer una breve presentación de Free. No sé si alguien alguna vez ha oído de Free. Esta es una versión resumida y con partes, partidas, de lo que le presentamos a los bancos para afiliarlos. Primer tema importante, si ven, empieza con invitación, no presentación. Los estamos invitando a ser parte de Free. Y básicamente hay una nueva realidad en el mundo financiero. Los servicios financieros están siendo fundamentalmente alterados por los avances en tecnología, hábitos de consumidores, ese principalmente, y cambios en las demografías y expectativas. Y obviamente, pues, cada vez van habiendo algunos cambios regulatorios en Guatemala, más lentos de lo que a todos nos gustaría, pero va pasando. Y esto aplica realmente a todas las industrias. Para efecto de los bancos y la banca tradicional, el esquema financiero tradicional, la competencia no son los demás bancos, sino que son empresas de tecnología mundiales, con fondos ilimitados, fintechs con fuerte financiamiento, que realmente todas estas competidores reales son empresas de tecnología y los bancos no. Entonces, a nivel de industria, la percepción es, la competencia son los demás bancos. Y aquí me tomé los logos de algunos de los bancos. Y, pues, que esta es la competencia. Y la realidad es que no es así. La verdadera competencia son estos, entre otros. WhatsApp, Facebook, Neki, que es un banco colombiano digital, Stripe, Adyen, Apple, que tiene tarjeta de crédito, Google. Y realmente hay una firma de Venture Capital súper famosa en Estados Unidos, de las más grandes, que se llama Anderson Horowitz. Que, por ejemplo, hay un libro de uno de los socios que se llama Ben Horowitz, que se llama The Hard Things About Hard Things, que quien le guste el emprendimiento lo tiene que leer. Y es sobre toda la parte no bonita y lo que es difícil. Pero al final ellos lo que dicen es que en el futuro toda compañía va a ser un fintech y todas las compañías van a tener parte de su revenue del lado financiero. Entonces, todos estos competidores no son competidores en cuanto a market share, sino que son competidores que pueden redefinir mercados y sacar realmente a los players principales del momento. ¿Qué problema veíamos hacia las instituciones financieras locales y regionales? Que no podían adaptarse y competir con nuevas realidades. Alto costo de implementación. La cultura corporativa tiene muchísimo que ver la cultura en las empresas y cómo son las jerarquías. Los equipos y presupuestos limitados. La mentalidad generalmente ha sido cerrada. Toma tiempo cuando son entidades tan grandes. No solo que se aprueben las cosas, sino que pasen. Los sistemas tecnológicos tienen que ser más cerrados. Nosotros en Free ya estamos pegados a los bancos. Hay un core business que mantener, que es difícil decir, voy a dejar de ganar plata aquí mientras saco esto otro que le va a competir. Y pues no son empresas de tecnología. Es que es Free, una aplicación móvil multibancos que permite a los usuarios enviar, solicitar y recibir dinero y crear grupos para vivir la cuenta mediante vinculación de sus cuentas bancarias. Pero básicamente es una aplicación muy sencilla que permite, agregó mi cuenta de banco y ya le envío a la persona. El modelo está basado sobre casos de éxito internacionales parecidos. Ven Moisele en Estados Unidos, Visum en España, Plin en Perú, entre otros. Y la clave es que sean de varios bancos. O sea, tienen que haber varias instituciones financieras para generar un valor adecuado. Hoy por hoy tenemos afiliados. Este es el logo de Free. Y tenemos a Banco Industrial, Banco GIT y Banrural. Interbanco, que está próximo a salir. Y en el próximo dos, tres semanas, a un mes, sale también Live ProMérica y Micope, que es la asociación de cooperaciones más grandes de Guatemala. ¿Por qué fría los bancos? Aquí me dicen, o me decían, pues el ACH y estas cosas. Hay fricción para el usuario. Y empresas como Uber, Amazon, Globo, Google, Netflix, realmente han cambiado los hábitos de qué esperamos de los servicios. Entonces, este slide es mi favorito. Y es un antes y un ahora. Antes, la expresión cada quien con su colada son mis clientes, solo míos. Y no los compartimos. Ahora colaboración. Antes, los clientes son segmentados. Cada cliente con su banco y un modelo friccionado, o con bastante fricción para interactuar entre bancos. El ACH, agregar la cuenta, el token, el tiempo, etc. Y ahora efectos de red. Todos juntos en una sola aplicación. Antes, de nuevo, insertar nombre de banco. Es la competencia. La verdad es que hay mercado para todos y son mejores aliados que competidores. Y nosotros le llamamos co-petition. Antes se habla de un cliente. Nosotros hablamos de usuario. Antes había una fidelidad a la marca o a la institución financiera. Piensen en sus papás. Imposible que se cambien de banco. Pero ahora ustedes, y mientras más joven la gente y más adepta a tecnología más, uno es fiel a su última experiencia y es más fácil cambiarse. En ese caso, entonces, la experiencia de usuario es clave. Antes los clientes consumían los medios. O sea, leían prensa libre, veían la tele, escuchaban el radio. Ahora realmente los clientes actuales y los que serán los clientes mayores del futuro son los medios. Y eso es las redes sociales en esencia. Cualquier persona puede ser un medio. Y eso ha cambiado la dinámica de comunicación en expectativa. Y antes la tecnología era un medio para dar un fin. Y ahora la tecnología es el fin en sí de cómo se presenta esto. ¿Por qué free? Es un producto nicho y enfocado. Un servicio complementario. No es un juego de suma cero. O sea, no tiene que ganar uno y perder otro. Un canal de ingresos alternativos a bancos. Hay bajo costo y hay reducción de costos. Los clientes son del banco. Los usuarios son de riesgo. Los jóvenes, que son los más fáciles de cambiarse a temas más innovadores. Vamos en constante innovación. Hay protección de mercado. Y aquí estará importante cuando les vendía esto. Es un proyecto basado en un modelo validado, comprobado y sumamente exitoso en otros países. Es lo que el usuario quiere y le facilita su vida. Es un poco free. Así se ve con este tipo de comunicación. Tenemos un pequeño manifiesto. Aquí les doy los importantes. Uno es no usamos corbata. Somos jóvenes. Usamos tenis. Siempre estamos en beta. Importante. Siempre estamos mejorando, buscando feedback. Mejorando y tal vez el otro es experiencia de usuarios, como les hablaba. Este soy yo, en tenis, en la oficina del gerente general de Banco Industrial. Otros temas tal vez importantes es, hicimos una ronda de levantamiento de capital. Al final fueron el grupo financiero de Banco Industrial, de Banro Rural y de GIT, que invirtieron en el proyecto. Entonces, no solo son clientes, sino que son socios. Y hasta en eso logramos, pues, que se trabaje juntos. Y, pues, hoy por hoy, free va creciendo. Facilita la vida. Entonces, no crean que esto es un anuncio de free. Solo me pidieron realmente que les contara un poco de como de qué es free, de qué estamos hablando. Tal vez es súper importante la experiencia ya habiendo levantado capital, cómo se pasa uno de startup a empresa, cómo va cambiando el equipo, los problemas difíciles que van existiendo. Lo típico que les interesa a los emprendedores es el tema de levantar capital. En el caso de free fue un caso un poco atípico por la industria, porque regulatoriamente no podíamos lanzar free nosotros sin estar pegados a los sistemas de los bancos a nivel ya fuera comercial o de socios o lo que sea. Entonces, esto tomó más o menos cuatro años que lo lográramos negociar y sacar. Tanto que, hoy por hoy, viéndolo para atrás, qué bueno que no lo tiré a la basura, pero en algún momento creo que lo debí haber tirado a la basura. La gran suerte que tuvimos, creo yo, fue, yo me fui a vivir a Nueva York un tiempo y estando allá usaba un app que se llama Venmo. Y Venmo, pues, ahí veo que lo conoces. Free es una versión de Venmo a la Tortrix, con mejoras y sin el componente social, porque culturalmente aquí no nos sentimos cómodos diciendo en qué estamos pagando. Pero eso me hizo el click de lo que debía hacer Free. Antes Free era tan complejo explicar porque eran tantas funcionalidades que no hacía sentido. Entonces, te doy ese contexto, ¿por qué? Yo regresé un día y me junté con uno de los bancos y les enseñé Venmo. Y si has visto el app, no tiene mayor, o sea, el UX es fácil, pero es feo. Pero el app no es mayor cosa. Ese app procesa 70 billones de dólares al trimestre. Entonces, no me podía creer que eso era el app, tanto en funcionalidad como cómo se veía. Dije, esto es free. En ese momento no teníamos el producto terminado en esa función, sino que lo estábamos rehaciendo. Y por ahí empezó la negociación. Obviamente nosotros necesitábamos que ellos participaran y al ser una plataforma que tiene que ser multibancos, porque si yo saco un free para operar dentro del mismo banco, no hace sentido. Nos dijo ese primer banco, entro como cliente, pero necesito que entre uno de estos otros dos. Nos tocó ir a traer a los bancos y ahí fuimos y realmente era así como emocionalmente difícil. A veces te iba genial y creías que ya estabas y el día siguiente se te caía todo y el día siguiente subía. Y realmente, pues, fue ir vendiendo la propuesta de valor. Fue ir vendiendo porque free, picando piedra, tenía el line de los jefes y te das cuenta que los de abajo decían que lo podían hacer ellos internamente. Y sí, lo podían hacer tecnológicamente, pero les insistíamos que esto era un tema de mindset, de ir más rápido, de hacer. Y naturalmente eso llevó, en el caso de ellos específico, les dijimos que les dábamos una opción de participar. Y de ahí surgió un poco el tema de funding directamente de ellos. Entonces fue una negociación atípica en cuanto al típico funding de startup, porque sin ellos no podíamos. Y si ellos no tenían participación, no podíamos lanzar con ellos. Entonces no fue la típica negociación donde te metes a hacer un seed round y un convertible y esto de aquello, sino que fue una negociación bastante más pactada. Al final fue buena, no me estoy quejando ni mucho menos, simplemente en el feedback que estás pidiendo fue un poco distinto por la naturaleza del producto y la industria. Pero generalmente, ¿cómo levantas funding picando piedra? Tienes que tener bien tu negocio, explicarlo fácil, explicarlo concreto, un buen slide deck, cultivar contactos. Es súper importante los contactos. LinkedIn es una maravilla que te pongan en contacto. Obviamente, y tal vez esto fue una presentación que me pidieron la semana pasada, perdón, el mes pasado, aquí mismo, sobre cómo levantar capital. Levantar capital no es un éxito, per se. Te pone una responsabilidad grande. Ya hay socios, a nadie le gusta perder el dinero. Una cosa es perder tu tiempo, tu dinero, no perder el de otros. Y cada ronda de capital que vas levantando, vas perdiendo la equity. Entonces, si estás haciendo ronda solo por hacer ronda, te puede dar prensa, te puede dar reconocimiento, pero no estás logrando nada. Entonces, es bien importante ser estratégico y legalmente protegerte de una forma que te permita mantener el control de la empresa, que no te puedan imponer ciertas condiciones y cómo vas a ir para adelante. En nuestros países es especialmente importante eso, porque no existe una cultura real de inversión en high growth startups, sino que tiende a ser una inversión más tradicional. Y entonces, la mayoría de personas te dicen, yo te meto plata, pero esperan dividendos dentro de seis meses, al final del año. O yo te meto plata, pero mira, ¿cómo es esto? Le puedes perder todo. Si sale mal un startup de estos, no tienes nada que devolverles, la pérdida es completa, etcétera, etcétera. En el caso de Free, pues eso está minimizado, que los bancos no solo invirtieron, sino que son clientes, y ya los otros bancos que vienen y instituciones financieras también son clientes y iremos construyendo más. Pero el feedback ahí es, si tu producto hace sentido y logras tener algún nivel de tracción, busca que te hagan contactos personas que han pasado por esto, o que los mismos entrepreneurs que ya fueron exitosos puedan invertir en tu proyecto, porque entienden la naturaleza de lo que está pasando, y lo lograrás. Y una buena asesoría legal, tal vez esa es la otra. Al final del día, nosotros lanzamos por diseño sin mayor publicidad, en parte porque el año pasado fue pandemia, y hacer un beta cerrado era muy difícil, porque no había espacios sociales donde podíamos probar la aplicación, y en grupos cerrados. Entonces decidimos lanzar al público sabiendo que era un beta, y muy conscientes que íbamos a tener que ir resolviendo cosas en el camino. Habiendo dicho eso, empezó una adopción bastante alta. Sin mayor mercadeo ni nada, empezó una adopción bastante alta, que nos sorprendió para bien, porque comprobaba que había una necesidad al producto. Pero esos son tus típicos early adopters. Y lo que te encontrás es, o la dificultad es cómo paso, si esta fuera el total de los usuarios, cómo paso de estos que están adoptando para llegar aquí. Es donde está la mayoría de la gente. Y nuestra cultura es, decimos ser tecnológicos, somos súper aversos a la tecnología. Para nosotros la tecnología es usar redes sociales. Y si ves los apps que se usan grande en Guatemala, tener lo de los bancos, pero eso es muy lógico, porque sí es mejor el app que ir a hacer colas y cobrar cheques, aunque todavía se procesan más de 300 millones de cheques al año en el país. Tienes los apps de McDonald's y Pueblo Campero. ¿Por qué? Porque se usan lo suficiente y han hecho un buen trabajo en eso. Tienes apps como Uber, Uber Eats, Uvo Globo, que sí hay una adopción grande y masiva, pero tampoco es una adopción a nivel nacional de todo tipo de segmentos. Entonces lo que te toca es educar al usuario. Y nosotros ahora, casualmente en ese análisis, vamos a salir con una campaña más fuerte pronto, la verán en las próximas dos o tres semanas, enfocada a esa parte de educación al usuario. Y también otro feedback que aprendimos es que la gente no confía en los productos y no lo ven por todos lados. Ese ha sido el malacostumbrado que te han generado otras marcas. Y cómo voy a confiar en esto si no lo he visto. Y visto significa, tiene que estar en la calle, tengo que tener un sticker, tengo que aparecer en todos lados. Y al final nos toca. Entonces, es una excelente pregunta que siempre se tiene que ir resolviendo. Te diría que es la pregunta principal que todo startup se tiene que hacer, independientemente si estás en tecnología o en otras cosas. ¿Cómo adquiero usuarios? ¿Cuánto me van a costar? ¿Y cómo lo hago escalable? Y después ya empezás como activo a mis usuarios. ¿Y qué nos pasó a nosotros? Por ejemplo, que estamos arreglando, tuvimos varias descargas en algún momento de gente que no terminó de afiliar su cuenta de banco. Entonces, ahí es donde viene lo que se llama Growth Hacking, que Growth Hacking es una mezcla entre mercadeo y tecnología. Y Data Science, donde vos empezás a hacer experimentos y empezás a explorar cómo activar qué funciona mejor. Si pongo este botón aquí, hay más uso que si lo pongo aquí o lo pongo allá. Si hago esto, ¿qué pasa? Tanto que Andy es el nuevo encargado de Growth Hacking de PRI. Entonces, pero básicamente incluye varias áreas de la empresa trabajando tradicional. Nosotros tenemos la idea de que el mercadeo es un área de mercadeo que ahí está solita. Y que tecnología, o si haces jugos, jugos lo hacen y luego el mercadeo ve cómo lo vende. Y es un poco distinto, porque el producto al final debe ser tu mejor estrategia de mercadeo. Entonces necesitas como que lance y que la gente lo empiece a usar y lo recomienda. Y eso lo haces optimizando el producto. En nuestro caso específico. Pero en el home, ahora ya está que pues, es cómo liquidas tu saldo que tenés en la billetera digital hacia tu cuenta de banco. Antes tenías que apachar dos botones. Y el mayor feedback que recibíamos de usuarios es no puedo sacar mi dinero. Ahí tomamos una decisión. En vez de educar cómo hacerlo, cambiamos el lugar del botón. Ya no hemos recibido en el call center o en WhatsApp ningún comentario sobre esa vida. Y ese tipo de cosas es lo que vas mejorando. Curiosamente en Free, vos puedes iniciar una transacción bancaria desde Free sin tener que cargar la billetera. Pero la gente está acostumbrada que las billeteras digitales hay que cargarlas. Mismo caso. El segundo tema que más recibíamos en el call center era eso. ¿Qué hicimos? Agregar una funcionalidad de cargar billetera. Si bien no era necesario, lo hicimos porque era más fácil eso que el proceso de educar. Y ante todo nosotros vamos a experiencia de usuario. También contratamos una agencia. Nos costó mucho encontrar cuál queríamos que entiendan de tecnología, que entiendan negocios digitales, que entiendan la velocidad a la que tenemos que ir. Fue muy frustrante. Por mucho tiempo, cuando hacíamos entrevistas a agencias que decían, mire, gastes este dineral y póngalo en influencers. ¿Pero qué me va a generar eso? ¿Cómo mido eso? A mí, yo en tecnología me mido por métricas y cada dólar invertido en un lado es un dólar que no puedo invertir en otro lado. Entonces, si eso se hace un startup pequeñísimo, un startup vía con plata o una empresa gigante, eso no deja de cambiar. Cada dólar que invertís, esto es tema de teoría económica, es un dólar que no pides en otro lado. Nosotros buscamos retorno de inversión a eso y fue hasta que finalmente fuimos encontrando una agencia con quien trabajar, que es con la que sale toda la nueva campaña y te topás con que no sabes quién es tu usuario necesariamente, es donde entra la data. Ahora estamos integrando un mejor tema de data science para poder segmentar mejor y sobre eso poder construir tanto estrategias de producto como estrategias de comunicación. Yo no sé de tecnología, he ido aprendiendo en el camino, pero yo no soy desarrollador, a mí entendí la idea, la estrategia, la visión, cómo hacerlo, negociarlo, etcétera, y he ido aprendiendo un poquito en el camino, pero el primer consejo es aprende qué sos y aprende dónde están tus debilidades. y si vas a hacer un negocio tecnológico necesitas un socio tecnológico que sepa de tecnología y que esté ahí echando el hombro. Si no vas a ir a contratar una empresa que te desarrolle y lo que te va a terminar pasando es, A es carísimo, A es carísimo, B les interesa su fee y ya, no están con vos en el camino, la tecnología la vas a cambiar en el camino cualquier cantidad de veces, de cosas pequeñas como las que les expliqué, a cosas muy puntuales, más grandes, nuevos features, entonces el desarrollo del producto tiene que estar pensado hacia dónde va sin perjuicio de lo que puede ir haciendo. Más que desarrollar tecnología es más caro hacer cambios. Vos necesitas un socio tecnológico que esté ahí, que también le meta para construir esa tecnología, que puedan hacer esa primera prueba de concepto, ese famoso MVP que es el mínimo viable product, entonces con eso puedes validar usuarios, puedes hacer research, yo les recomiendo también el tema de UX, la experiencia de usuario es clave, después viene interface diseño, pero UX estudiar al usuario, antes de decir voy a armar un app de algo, validar al usuario, hay una necesidad, no hay una necesidad, qué usan actualmente, por qué esto va a ser mejor, qué valor les das, qué tenés que agregar, cuál es la alternativa, todo ese tipo de cosas, y validar un poco esos temas, previo a decir me tiro al agua, ok, me gustó esto, excelente, hagamos unos mockups, veamos como filosóficamente, no filosóficamente, conceptualmente, perdón, podría funcionar esto en más o menos las pantallas, te hace sentido, no te hace sentido, ok, ya nos tiramos al agua, hacemos ese primer producto, y eso del MVP, hacerlo lo más pequeño posible, lo mínimo viable, ese es el punto, por qué, si lo haces muy complejo y no funciona, perdiste más tiempo, más plata, más energías, en algo que no funciona, tú necesitas lo suficiente para probar el concepto, y a partir de ahí, te vas para adelante, entonces, y lo otro es buscar con fundadores, que puedan, traer a la mesa los skillsets que vos no tenés, qué necesitamos para ser exitosos, A, C, D, yo tengo A y B, ok, pero necesitamos C y D, trae gente, pero lo que necesitas, la clave de cualquier startup, es el equipo, y un tema, tal vez me adelanto un poco, lo que necesitabas, cuando eras muy pequeño, es muy diferente, a cuando sos mediano, y a cuando sos grande, y a cuando estás en un proceso de crecimiento, y hay que saber hacer esos cambios, y hay que saber mover gente, y hay que saber, tristemente, despedir gente, y hay que saber contratar otro perfil de gente, profesionalizar las empresas, como pasas de startup a empresa, ahí se mueren la mayoría de los startups, startups, entonces, yo de mi lado lo iba aprendiendo, he leído un montón de libros, del tema, y buscas mentores, eso es súper importante, gente que lo ha hecho antes, busca tu red de contactos, contacta gente directo, averigua qué te llama la atención, quién está haciendo lo que te gusta, acercate, hablales, no hay tal cosa como la experiencia, hay un libro que se llama, High Growth Startups, lo escribió, E-L-A-D-G-I-L, y básicamente es un libro, sobre cómo escalar, pero no tanto a nivel, no tanto a nivel de hacks, para escalar, porque es agnóstico de industria, sino, cómo ser un CEO, cómo, cuando contrato un director de operaciones, qué necesito de un Product Manager, qué necesito de legal, cómo hago Fundraising, M&A, muy resumido, porque el libro son unas 340 páginas, que suena mucho, pero para todo ese contenido, es nada, y lo que hace, es que te explican unas 6, 7 páginas a nivel general, y luego tiene entrevistas con gente, que lo ha pasado, entonces, por ejemplo, te entrevista a Mark Andersen, de Andersen Horowitz, entrevista al fundador y CEO de Stripe, entrevista a un montón de cosas, cualquier cantidad de contenido educativo, y entender la naturaleza de tu negocio, ese es el otro tip que te doy, ¿qué sos? ¿vas a ser un negocio que va a crecer linear, o tenés que ser exponencial? ¿vas a necesitar plata una vez, para montar un restaurante, o vas a necesitar plata para crecer, e irte internacional, y en función de cuál es tu negocio, a dónde vas, y la visión, cómo tenés que estructurarte, levantar plata, qué construir, etcétera, etcétera. Es muy difícil, es muy diferente, hacer un app, que va a ser escalable a todo el mundo, potencialmente, hacer un app, que solo tiene una particularidad, que solo sirve en un país, por ejemplo. No sé si me explico, cuando vos entendés eso, puedes actuar de una mejor forma, hacia dónde vas, y rodeate de gente que tiene pasión, esa es la otra. Al principio. Todos tus amigos, tus primos, todos, qué nave esto, que él en sí va a ser una nave, va a ser gigante, busca gente que también te cuestione algunas cosas, para ir llegando a mejores modelos. Y últimamente, si es malo, que te convenzan. No hay que ser necio, el mejor consejo que te pueden dar, es algo, de por qué no hacer algo, que haga tanto sentido, que te evite el tiempo de haberlo hecho. La visión de Free, es simplificar el dinero, a través de la tecnología. Es como resumiendo, qué implica eso, es bien amplio, y a la vez es muy concreto. Pero qué nos deja saber eso, qué somos, somos una empresa de tecnología, no salimos de otras cosas. Entonces, al final, ¿qué queremos? Hacer tu vida más fácil, en relación al dinero. ¿Qué te hizo Free? Me diste, ahorita me mandaste una solicitud de cobro, ¿algún otro mecanismo te permite hacer eso? No. Si hubiera sido una deuda entre amigos, vos pásame los 50 pesos, o los 20, y dame esto, y vos aquí va mi número, no le vas a mandar a nadie, por 20 que sales tu número de cuenta, para una transferencia. No tuviste que pasar, por el app del banco, para darme, agregar mi cuenta de banco, mi número, nada. Yo te simplifique ahí, a tu gestión, con tu dinero. Ahora lo tengo que ir haciendo más a escala, y conforme más gente vas teniendo, más fácil se va volviendo eso. Nosotros ahorita estamos armando un core, es traer más bancos, crear ese fuerte, pulir las partes operativas, el funcionamiento de Free en sí, de cómo lo hacemos internamente, que es bien interesante, y a partir de eso, ya podemos ir construyendo más, pero también construyendo, cuando vamos sabiendo, para que se usa. Nosotros con el data science, por ejemplo, vamos entendiendo ciertos patrones, conocíamos, de los usuarios. Nos hemos encontrado, por ejemplo, que sí hay emprendedores, que ya lo usan para cobrar. ¿Cómo sabemos eso? Podemos asumir, porque todos sus cobros, son de ciertos números, y siempre vienen de solicitudes, y la primera persona, que les paga, generalmente, cuando alguien les paga, es la primera vez, que ese usuario usa Free. Eso nos dice, que esa gente, lo está usando para cobrar cosas. Y sí, viene, es más pronto, sí lo puedo decir, porque ya viene pronto, vamos a salir, con una primera versión, para cobros. Todavía no vamos a QR, todavía no vamos, va a ser un tema, más simplificado, de las solicitudes, para temas, nosotros internamente, les llamamos los, Instagrampreneurs. Aquí hay gente, que vende cosas en Instagram, que vende redes sociales, que es la forma más fácil, de vender, o sea, se hacer buenos quesos, y en la pandemia, esto se explotó, se hacer unos quesos deliciosos, o la receta de la abuela, abro un Instagram, que me sigan mis amigos, le meto un poquito de pauta, a ver qué vendo, y boom, empiezo a vender. Y, también es más fácil, hoy por hoy, es más fácil que nunca, abrir emprendimientos, o negocios, porque, ¿cómo los mando? o los podría dejar yo inicialmente, o ahí hay servicios como Globo, Hugo, y un montón de otras, donde puedes hacer mandaditos, que te cumplen esa función. Y lo estás viendo en restaurantes, con los Ghost Kitchens, que entonces ya con esas aplicaciones, esa es la tienda realmente, ya vos solo producís y mandás. Amazon Web Services, ha hecho que emprender sea baratísimo. Vos puedes configurar tu nube, y además son escalables con vos, entonces te van cobrando, conforme vas creciendo. Entonces, queremos ir a apoyar a esos, a esos emprendedores, que están empezando ahorita, en esa prueba de concepto, ¿por qué? Van a ser más early adopters, uno, nos van a dar mejor feedback, y no tienen una solución, que les funcione bien hoy. Eso es muy principal, nosotros no queremos competir, con la tarjeta de crédito, la tarjeta de crédito, tiene otro nivel de funcionalidades, que le dan valor al usuario, y al emprendedor, o al comercio, que nosotros no pretendemos, por lo menos en este momento, tener, no sé si me explico. Entonces, un poco es, y parte del arte de esto, realmente, es ir definiendo, hacia dónde vas, y así como cada dólar, que gastas, es un dólar, que no haces, cada obra hombre, de desarrollo, es una obra hombre, que ya no tenés en algo más, y cada iniciativa, que inicias, la tenés que, como pull through, y lo peor que puedes hacer, es una mala iniciativa, que después no se usa. Vas profesionalizando también, hemos, ahorita trajimos un nuevo, una nueva product manager, que viene de Paypal, que nos está subiendo el nivel, en un montón de cosas, en cómo vamos manejando, toda la estructura, del, del roadmap, porque nosotros tenemos, un roadmap global, pero ahora lo estamos poniendo, ya en segmentos, y por periodos de seis meses. Entonces, ya sabemos, los próximos seis meses, en qué está el equipo, y hacer un cambio de eso, es muy difícil, tenemos que estar de acuerdo, varias personas, a nivel institucional, y, para no desvirtuar, hacia dónde vamos, y cómo vamos aprendiendo, en el camino. Entonces, sí, y las oportunidades son gigantes, regresando a la inclusión financiera, sí, nos encantaría, en una parte lo queremos hacer, pero hay limitantes regulatorias, en Guatemala, en específico, que hoy por hoy, estamos en Guatemala, donde, es más difícil, de lo que uno cree, por, ciertos temas regulatorios, que, yo te diría que, en general, las leyes de Guatemala, se han quedado estancadas, en el tiempo, el código civil, es de 1965, el código de comercio, del 73, el código penal, del 73, la ley de bancos, del 2002, la ley de lavado de dinero, del 2001, entre otras, y, ¿qué te pasa? todas esas, todas esas que te di, son leyes, que se promulgaron, y quedaron vigentes, antes de que existiera, el iPhone, o sea, el smartphone, el mundo cambió, las leyes no, el sistema no, y eso hace bastante difícil, a veces, poder lanzar ciertos productos, pero también hay que entender, su razón de ser, de por qué, y a veces hace sentido, a veces lo que tiene que hacer, es debe mantenerse, pero se debe optimizar, el proceso, y eso es algo, que, no depende de nosotros, podemos tratar, de promocionar, que se haga, pero al final, depende, del congreso, y creo que nadie, de nosotros, quiere ir a, a ese, a ese esquema, y haremos lo que podemos, dentro de lo que se permite, el mayor activo de free, no es el app, el mayor activo de free, es estar pegado, a los sistemas, de los bancos, el app, es el primer paso, yo, ¿qué quiero hacer? construir un app, donde vos querés emprender, algo financiero, y consumir mis servicios, que el banco, nunca te va a abrir el servicio a vos, o negociarle a todos los bancos, o abrirle a todos los bancos, lo que te implica, en seguridad, en gastos, en tiempo, etcétera, etcétera, no hace sentido, que quiero ver, mi mayor activo es ese, como ese activo, lo hago, lo que pasa, es que primero, necesito que la gente, empiece a entender el fintech, y use este tipo de cosas, y tenga sus cuentas free, para luego, yo poder ir, potencialmente, generando esos otros productos, y servicios, yo me tengo que, en vez de, en todo lo posible, lo primero que tienes que hacer, es crear algo, que genere valor, a las personas, que si el valor, es solo incremental, es muy difícil, que haya una adopción, si el valor, es exponencial, sos cinco veces, diez veces mejor, que lo que ya hay, o creas una nueva categoría, te podrás tomar educación, pero tarde o temprano, ganás, y ser honesto, con uno mismo, en ese proceso, lo más difícil de free, es el tratamiento regulatorio, y cómo estructurarlo, de tal forma, que se pueda cumplir, con todo lo que se tiene que cumplir, contractualmente, con los bancos, con la superintendencia, de banco, al final negocié yo, el contrato, de toda la parte de inversión, con los bancos, y el contrato, que firmamos comercial, con los bancos, y toda esa parte, me tocó a mí, la negocié en conjunto, con los primeros, que era llegar a ese acuerdo, luego lo otro, entonces, para efectos de free, no hubiera podido salir, si yo no hubiera estudiado leyes, o por lo menos, yo no lo hubiera podido, lanzar, al final, las leyes, siempre ayudan en algo, tristemente, diría yo, para bien, no sé, depende de qué punto de vista, lo queremos ver, caemos en las leyes, para casi todo lo que queremos hacer, de una u otra forma, entonces, me ayudó muchísimo, por la industria, en que estoy, y en todos los demás, emprendimientos que tengo, también me ha ayudado, a menor escala, los abogados son caros, y si yo lo puedo hacer, ahorra plata, sin embargo, en algún momento, ya no me da ganas de hacerlo, depende qué es, y entender, pues, qué son ciertas cosas, y demás, si bien hay un componente, sexy de emprender, y hay un componente, que soy emprendedor, y estoy logrando estas cosas, y salen estas cosas por aquí, requiere, mucho más trabajo, porque uno, come, y respira su emprendimiento, y depende de su emprendimiento, a diferencia de un trabajo, que podré trabajar un montón, pero al final, me están pagando, por hacer un trabajo, no sé si me explico, aquí soy yo, el que da trabajo, y cuando tengo plata, alguien más es diferente, pero, hay gente que depende de mí, familias que dependen de mí, las decisiones que yo tome, que yo estoy tomando, estratégicamente, y espérense, que les toque despedir a alguien, no es fácil, tal vez un aprendizaje, es que, es duro, no, no es algo que sea fácil, que sea, es todo siempre color de rosa, hay momentos que uno la sufre, y les contaba, que no había forma, que cerraramos la negociación, uno pensaba, que todo ese tiempo, se iría a la basura, y que no iba a salir esto, entonces, esa parte, la otra, y tal vez, ahí como CEO, de una empresa, y fundador de otras, la clave para ser exitoso, es tener a la gente adecuada, en el puesto adecuado, yo en free veo, mi puesto principal, eso, tener a la persona adecuada, en cada momento, y darle los insumos, para ser exitoso, saber delegar, saber decir que no, toda esa parte, pero, y a veces uno falla en eso, a veces uno falla, en que la persona, que estaba ahí antes, como ahí estaba, le voy a dar el chance, pero me voy dando cuenta, que no, y, hay que ser más frío, emocionalmente, todavía me cuesta, la fecha, a veces esos temas, pero, ese aprendizaje, el otro, lo barato, sale caro, a veces por ahorrar, en algunas cositas, o algo, que uno cree, que no importan, puede, puede irse, complicando, y, y el último, es, es genial, y vale la pena, y me gozo más mi vida, por mil con eso, asumiendo, que la vida promedio, tiene 70 años, esos son, 24,820 días, que tenés, para ser feliz, cuando llegas, a una etapa de estudio, y todo, le quitas más o menos, un tercio de eso, me estoy inventando, los números, muy rápido, te quedan, 15,000 días, para ser feliz, para hacer lo que te gusta, para que todos los días, valgan la pena, para, tener una satisfacción, con vos mismo, y si no sos feliz, en lo que estás haciendo, cambiate, no es, no es financiero, lo financiero, es secundario, te diría yo, si la primera impresión, es financiera, algo va a salir mal, en algún momento, ojo, está bien, hacerlo financiero, y por supuesto, hay un componente financiero, pero no tiene que ser, el principal, si vos te levantas, todos los días, viendo a trabajar, que te tienes que poner, la corbata, que te tienes que estar, a las 8 de la mañana, que estás de 8 a 7, haciéndole plata, a alguien más, donde no ves, cómo vas a crecer, lo más que puedes llegar, en tal cosa, es aquí, aquí, allá, para qué, y no es, eso no es plata, eso es como es tu día a día, yo me levanto, y mira, así me he visto todos los días, y antes de pandemia, o sea, entonces, si hay que hacer autocrítica, hay gente que está hecha para esto, hay gente que no, hay gente que le gusta, la estructura del trabajo, la certeza del trabajo, del día a día, salir de su casa, toda esa parte, pero uno se anima, y si hay pasión, vas con todo, y si no la hay, pues, siempre, cada vez más, hay buenos trabajos, en startups, o sea, si no sabes qué quieres hacer, pero te interesa el mundo, por ejemplo, eso le pasa a mucha gente, cada vez más, obviamente a nivel internacional, pero a nivel local, también, empiezan a haber más empresas, de tecnología, más serias, más formales, que pagan bien, que donde puedes ir a chupar rueda, de la misma forma, aquí vas a chupar rueda, una multinacional al principio, para luego pasarte a otro lado, y si es algo, a nivel general, de industria, que te interesa la tecnología, buscar chance, en ese tipo de cosas, para ir aprendiendo ahí, y posteriormente, podrás volar, o podrás tomar decisiones, y te diría, que el día de mañana, este es un tipa todos, todas las empresas más grandes, van a estar buscando, esos perfiles, de gente que sabe de tecnología, que ha trabajado en tecnología, que sabe lidiar con herramientas, todo ese tipo de cosas, el mundo va hacia allá, menos rápido, de lo que nos lo pintan, pero vamos hacia allá, entonces, si es algo que te gusta, y no sabes qué hacer, busca trabajo, en empresas, que te llame la atención, lo que están haciendo, y que te puedan aportar valor, hacia donde quieres ir, nosotros, lo que estamos haciendo ahora, y ahora me siento muy contento, especialmente, en el tema de tecnología, que trajimos, gente de empresas, más grandes que nosotros, como lo estamos haciendo, es que más que puestos, estamos dividiendo, las responsabilidades generales, del startup, entonces, a grandes rasgos, entonces, en vez de decir, quiero un CEO, nosotros lo que hacemos, está legal, está recursos humanos, está branding, está mercadeo, está tecnología, está diseño, está producto, está ta 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 ta, que implica cada una de esas, y luego vamos asignando, esas responsabilidades, ya sea dentro del equipo, o trayendo, y, tanto por tamaño de equipo, que no queremos ser gigantes, por presupuesto, o porque algunas de esas necesidades, no requieren de gente siempre, a alguien más, le toca tomarlas en el camino, por ejemplo legal, lo hago yo, hoy por hoy, tenemos una firma, que nos, cuando requerimos ciertas cosas, pero, al final, lo tomo yo, para las cosas, digamos, pequeñas, recursos humanos, en qué momento, necesitamos a alguien de recursos humanos, pues ahorita, somos un equipo, de unas 15 personas, no necesitamos un departamento, o algo de recursos humanos, el mayor challenge, nuestro ahorita, es reclutamiento, no toda la parte de recursos humanos, entonces, ¿qué hicimos? se contrataron unas agencias, para buscar gente, de perfiles muy específicos, que necesitamos, nuestra gerente de recursos humanos, está encarga del onboarding, de las personas, en toda la parte formal, y se volvió tarea del equipo, y estar buscando los perfiles, de gente que queremos, eso va a todos, al final, si nuestra empresa, es el producto, necesitamos la gente adecuada, creando el producto, todo lo demás, es secundario, pero, pero, se va creando así, sabiendo las responsabilidades, que existen, y trayendo gente, o asignándoles, o sabiendo, en qué momento, hay que delegarla, es la mejor forma, de ir escalando, a nivel startup, uno tiene que pensar, principalmente en high growth, de tener el equipo adecuado, para dentro de 12 meses, yo ahorita, lo tengo para dentro de 6, todavía nos faltan, algunos perfiles, ¿por qué 12? dentro de 24 meses, a otro tamaño, voy a necesitar, otro tipo de skill sets, y tendría gente, que hoy no me rinde, adecuadamente, para el equipo de hoy, si yo pretendo ser, tres veces más grande, dentro de 12 meses, no necesariamente, el equipo de hoy, me va a cumplir, dentro de 12 meses, yo me tengo que ir preparando, para 12 meses, evoluciona con la empresa, conforme crecen, van habiendo más cosas, van habiendo otras dificultades, otras prioridades, otros requerimientos, y de nuevo, mi puesto, es tener a la gente adecuada, en el puesto adecuado, una palabra, para definirme, afortunado, la verdad, es que, porque afortunado, de alguna forma, todos los éxitos, que podamos tener, vienen un poco de suerte, de la cuna, que uno tiene, en poder ser educado, en que lo eduquen, en tener alimentación, en Guatemala, hay gente que, no tiene alimentación, los primeros mil días, y eso, de entrada, ya no los permite, mejorar en toda su vida, entonces, hay un componente suerte, desde ese sentido, de educación, de haber podido, trabajar donde trabajé, cuando fui abogado, y trabajaba en consortium, me tocaba, lidiar con clientes, que eran, las empresas más grandes de Guate, y conocer a los gerentes, y trabajar con ellos, y ver cómo trabajan, y esa parte, tiene un valor muy importante, un juego que se me apareció, pues, Free, en el camino, en el concepto de Free, y hacerlo, y, haber podido, contactar a las personas adecuadas, para empezar a hacer el proceso, logré vivir en Nueva York, y por ende, entendí Venmo, y la propuesta de valor de Venmo, y logré simplificar Free, logramos cerrar la negociación, nosotros usamos, nuestro, como grito de guerra interno, en Free, es mucha actitud, y poca vergüenza, entonces, haciéndolo así, siendo auténticos, pero, al desafortunado, de poder estar donde estoy, las cosas, pudieron haber salido, completamente distintas, y, lo mejor de ser emprendedor de guate, ir abriendo brechos, a gente que lo va a hacer mejor, que uno más adelante, es muy difícil, no es tan fácil, como en otros lados, tanto en acceso a capital, en, cómo así, que vas a dejar esta carrera, para hacer esta otra cosa, o qué es esto de tecnología, o, mira, que mejor quédate en tu trabajo, o vos, no, eso no va a funcionar, o, nada, tendemos a ser muy negativos, culturalmente, y lo lindo del emprendimiento, y la cultura del ecosistema, del emprendimiento, es que es más positivo, tenemos que ser positivos, de entrada, porque nos estamos tirando al agua, a hacer locuras, que el chance es que fracasen, o sea, como el emprendimiento real, de tecnología, de startups, y eso, el chance que uno tiene, estadístico, es fracaso, y por mucho, uno cree que uno tiene la solución, la idea, no necesariamente es cierto, hay más gente con mejores ideas, es una mezcla entre la idea, la ejecución, y el timing, y eso es suerte, también trabajo y prepararse, porque la preparación, lo lleva a uno a la suerte, pero suerte, entonces, abrirle brechas a otros, enseñar que se puede, ojalá alguien de ustedes diga, sí, me voy a tirar al agua, y arme el nuevo, tema que destruya free, eso, eso de abrir brechas, es lo interesante.